Bienvenidos a este módulo de nivelación de derecho mercantil y en este vamos a tratar de condensar lo que son las diferentes evaluaciones de esta rama del derecho. Vamos a tener un total de cuatro evaluaciones durante esas tres semanas. Esas cuatro evaluaciones estarán distribuidas en tres evaluaciones de 30%, una evaluación de 10%. Comenzamos así a revisar lo que es el plan de evaluación que está disponible para todos ustedes en un archivo Word al principio del aula virtual. Así, un esquema con un peso de un 30%, el esquema debe subirse en un archivo PDF, tal cual los lineamientos de la justicia virtual en Venezuela al día de hoy. Este esquema debe versar sobre los actos de comercio en Venezuela. Información sobre esto consiguen directamente en la fuente legal a partir de su artículo número 2. Sí es bueno apoyarlo con doctrina, pero mucho cuidado con las fuentes de esa doctrina, ya que el derecho mercantil y los actos de comercio pues tienen diferentes fuentes en cuanto a su país de origen y por tanto puede cambiar la información referida a cada uno de los actos de comercio, especialmente a lo que nos atañe en esta evaluación, que son los actos de comercio en Venezuela. Tiene un porcentaje de 30% y la fecha de entrega tope es el 30 de enero de 2021. La forma de subir, la conocen ustedes a través de la plataforma, así continuamos con lo que será la entrega número 2. Esta entrega número 2 consiste en una exposición, tiene un peso de 30%, es una exposición virtual de tipo individual. Recuerden que para cada una de las exposiciones, una vez les sea asignado el tema, lo van a conseguir ustedes dentro del plan de evaluación, que como les dije está disponible dentro del primer módulo de la asignatura o del aula virtual, deben ustedes grabar una presentación, una exposición, en cualquier formato que ustedes consideren, pero deben subirlo a YouTube. Es muy importante que para efectos prácticos, sea realizada en un sitio con buena iluminación. Además de esto, por aquello del internet, la electricidad y lo difícil que pudiera ser subir un video a YouTube, un video pesado, este es bueno que lo hagan una resolución media o baja para que sea mucho más sencillo efectos de subirlo a esta plataforma. Una vez la tengan allí, van a copiar el link. Ojo, cuidado con el copiar el link. El copiar es cortar y pegar. Aquí sí se acepta en esta evaluación cortar y pegar ese tipo de, lo que va a ser el enlace. Muchos acostumbran a hacerlo a través de live de YouTube y cuando copian este, este enlace es imposible de revisar por parte del profesor. También tengan cuidado en copiar el enlace mientras está subiendo, porque si ustedes copian el enlace mientras está subiendo, cuando el video, una vez que está en la plataforma YouTube, va a tener un enlace totalmente distinto. Entonces, cuando damos clic para revisar, no va a estar disponible. Entonces, suben el video, esperen que el video esté en la plataforma de YouTube. Y una vez que esté allí, pues ustedes cortan ese enlace, lo pegan en un archivo Word y se sube el archivo a la plataforma en el espacio destinado para ese fin. 30% fecha, tope de entrega, 5 de febrero de 2021. Y como les dije, individual. Vuelvo, buena iluminación, buen sonido. El punto específico a desarrollar. Eso no quiere decir que sean exposiciones muy cortas, donde se hagan lecturas textuales de lo que está allí, donde se toquen temas que no tienen que ver. O exposiciones de 30, 35 minutos, 40 minutos, que son totalmente desgastantes, faltas de pertinencia y demuestran una total carencia de síntesis. Seguro estoy que no será el caso. Entonces, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, uno de los promedios, 8 minutos, 10 minutos, según los temas. Esto no implica que ustedes vayan a estar pendientes de que me pasé de los 8 minutos, tiene 12, tiene 13, me fui a 15 o tiene solo 5. No, se evalúa el contenido, pero 8 minutos es un promedio aceptable. Depende del tema que ustedes vayan a desarrollar. Perfecto. La otra evaluación es un mapa conceptual. Este mapa conceptual, ojo, por favor, las diferencias entre un esquema y un mapa conceptual. El esquema tiene determinadas características y el mapa conceptual tiene otras. Entonces, vamos a estar pendientes de eso, por favor. Ya se paró la alarma del vehículo. Entonces, seguimos. Mapa conceptual, 10 por ciento, 10 de febrero de 2021, individual. Y ese mapa conceptual tiene que desarrollarse sobre lo que es el derecho concursal. Vamos a tener cuidado con lo que es el derecho concursal. Recuerden que en Venezuela, derecho concursal, tenemos dos vertientes, una que es el atraso, otra que es la quiebra. Esto varía según los países en cuanto a la denominación. Básicamente se busca lo mismo desde el punto de vista doctrinario, pero vamos a desarrollar lo que es el derecho concursal. Para eso debemos apoyar este mapa conceptual, no solo en la primera búsqueda que conseguamos en Google, en Internet, sino debemos tener una fundamentación doctrinaria en los diferentes autores. Se recomiendan autores como Roberto Goldsmith, como Alfredo Morles Hernández, por nombrarles dos de los más comunes y que se encuentran en cualquier biblioteca jurídica, como por ejemplo la biblioteca del Colegio de Abogados, conscientes del tiempo, el traslado y que estamos en pandemia. Se puede utilizar cualquier fuente bibliográfica que consigan ustedes en Internet. No obstante, por favor, tengan mucho cuidado con la fuente. Entonces, para desarrollar derecho concursal, de hecho, si vieron este video hasta este punto, cualquiera de ustedes me puede escribir a través de la plataforma WhatsApp y yo le puedo enviar fotografías de lo que son los diferentes libros que les acabo de decir para desarrollar este punto de derecho concursal. No lo hago a través de la plataforma porque no se permite subir archivos tan pesados y realmente son, les hablo de un montón de páginas que fotografiaré directamente del libro. Si alguno de ustedes quiere tener ese apoyo bibliográfico, no es obligatorio y como les digo, es muy común conseguirlo. Este mapa conceptual lo deben subir en un archivo PDF a la plataforma en el espacio destinado allí. Finalmente, un módulo para el 15 de febrero que tiene un porcentaje de 30 por ciento. Se debe subir en un archivo Word. Se trata de un ensayo académico y este ensayo debe versar sobre la regulación legal del comercio electrónico en Venezuela. Ojo, un ensayo no es un trabajo de investigación. El trabajo de investigación es previo a este ensayo. No es hacer un ensayo donde viene con introducción, donde se desarrolle, donde se hace unas conclusiones y se le colocan los títulos a ese trabajo. No. Un ensayo puede versar bien sea desde una opinión crítica a una opinión donde se contextualice lo que está, un análisis, un ensayo analítico o un ensayo académico. ¿Qué se busca con este ensayo? Que cada uno de los participantes busque información sobre la regulación legal del comercio electrónico en Venezuela. Una vez que usted tiene la acumulación de esta investigación de la regulación legal del comercio electrónico en Venezuela, pues filtra la información, la condensa. Y una vez que usted tiene ese filtro, esa organización de esa información, pues da su opinión al respecto. Para eso es el ensayo. Un ensayo que no debe versar de más de cinco páginas. Es curioso ver ensayos de cuarenta y siete páginas, como en el trimestre anterior, de cuarenta páginas. Esto de una prende las alarmas. Ojo, un ensayo generalmente no lleva citas. Si usted necesita citar un concepto, un artículo, por favor, hágalo de la manera correcta. No se pide metodología APA, no se pide mayor complicación, sino que usted encierra en comillas toda información que no es propia, que es de un tercero. ¿Ok? Si se hace esto, pues al final se debe colocar las referencias consultadas. Una vez usted tenga esas referencias consultadas, no va a tener ningún inconveniente. Ahora, si usted lo primero que consiguió en Google, lo copió, lo pegó de manera textual, sea una línea, sean diez párrafos, sea una página. Si usted no citó información que no es suya, eso es considerado plagio y por lo tanto no va a tener la calificación que su trabajo y su esfuerzo tienen que tener. Entonces, por favor, cuídenos mucho de eso. Eso vamos a citar. Es muy importante dentro del mundo jurídico. Para el mundo académico es fundamental, pero dentro del mundo jurídico, cada vez que nosotros vamos a argumentar dentro de nuestros escritos, tenemos que fundamentar la fuente. Eso le da calidad, le da peso y le da mucha fuerza desde el punto de vista legal si nosotros hacemos la cita de manera correcta. Así que no es un capricho. La idea es que primero se analice, se conceptualice, se complemente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que también se aprenda y se tenga ese proceso de internalización de lo que es el hecho de poder argumentar con fundamentos. Bien, 30% este ensayo académico 15 de febrero sobre regulación legal de comercio electrónico en Venezuela, 10% del mapa conceptual, recuerden, para el 10 de febrero, 30% de la exposición con cada una de las características que venía diciéndole para el 5 de febrero, 30% del esquema que es para el 30 de enero. De esta manera, pues completamos el 100%. Les deseo éxitos, la mejor de las intenciones, de hecho, así fue diseñado el plan de evaluación, con porcentajes altos en evaluaciones sencillas, pero la clave es fechas de entrega, calidad de la información y, por favor, el aporte personal de cada uno de ustedes. Cualquier cosa conocen en mi WhatsApp y nos podemos comunicar también a través de la mensajería interna de la plataforma. Muchísimos éxitos. Felicitaciones.